lote número 85 son dos hembras de levante guir son hijas de vacas con un promedio de 10 litros de leche según información del proveedor el peso total es de 480 kilos su promedio para cada una es de 240 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 10 mil pesos por kilo pesadas a las 8 y 7 de la mañana lote número 85